Hoy quiero hablar acerca de algo también muy importante en la vida, en la vida cristiana Que es el proceso de la santidad, diga conmigo el proceso de la santidad Quiero que voltee con la persona que está al lado, le vea lo negro de los ojos y le diga Ay manito para que venías Lo puede repetir conmigo por favor a las tres, una, dos, tres ¿Cuál es el objetivo de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el objetivo que Dios quiere en nosotros? Bueno el proceso de Dios y el objetivo de Dios es que todos los que estamos aquí Que amamos a Dios aprendamos a vivir en ¿Es complicado vivir en santidad? Sí claro que sí porque estábamos acostumbrados a un estilo de vida Y luego viene Dios a nuestra vida y cambia ese estilo Y sé que Dios le va a bendecir la vida El proceso de la santidad es algo que todos nosotros debemos de anhelar ¿Por qué? Por algo que dijo el Señor La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor Entonces la santidad es algo que Dios anhela en nuestra vida Y anhela en nuestro corazón Por eso es muy importante entenderlo Pero déjeme explicarle algo Salmo 93 capítulo 93 verso número 5 Mire lo que dice la Biblia Tus testimonios son muy firmes La santidad conviene a tu casa Eso quiere decir que cuando Dios nos dice que la santidad nos conviene Es porque es una realidad La santidad nos conviene y nos bendice Va de nuevo porque andan muy ahogados La santidad nos conviene y nos bendice ¿Por qué? Porque es algo que Dios estableció Como una prioridad y un objetivo en nuestra vida Debemos de aprender a vivir de la manera en que Dios quiere Ahora algo bien importante Por ejemplo ser santificado significa ser que Vamos dígalo, dígalo ¿Qué significa ser santificado? Apartado Los sinónimos para santificado son santo, consagrado y bendito Por ejemplo déjeme hacerle un ejemplo Este micrófono es Se los acabo de decir hombre Va otra vez, va otra vez, va otra vez No me entendieron, no me entendieron Este micrófono es ¿Por qué? Porque está apartado ¿Para qué? Para el servicio de Dios Por ejemplo si usted en su casa va a tener una fiesta 15 años, baby shower, boda No sé cualquier cosa que se le ocurra Pero la gente por todo festeja Y usted dice pastor se me descompuso el micrófono Que yo tenía para ambientar la fiesta Me puede prestar el micrófono de la iglesia Y yo le voy a decir naranjas agria, limón partido O sea no te lo puedo prestar ¿Por qué pastor? Porque está reservado para el uso exclusivo De las cosas de Dios Ahora déjeme decirle algo Y quiero empezar este sermón de una manera diferente Tu carro, tu vehículo ¿Qué? ¿Está reservado? ¿Quién tiene carro? Levante la mano porque le va a dar un pederadón Levante la mano No le saque No le saque Tu carro ¿Está reservado para Dios? Yo sé que muchas personas Me van a tildar de religioso De exagerado Pero estoy acostumbrado Tu carro ¿Tú permites que alguien tome licor dentro de tu carro? ¿Permites que alguien haga algo equivocado dentro de tu carro? ¿Por qué? ¿En tu casa? ¿Permites que alguien tome dentro de tu casa? ¿Por qué? Porque mi casa está Apartada para el servicio De Dios Yo les decía Yo les decía en la mañana Cuando yo empecé a construir mi casa De Apodaca City Allá Iba a construir la placa De lo que era el Porsche Y me encontré Un albañil conocido Que me lo dejó barato Por conocerme Y ya lo sabe usted siempre Los albañiles Y cuando terminemos Una carnita asada Si hombre Si le compro una carnita asada ¿Cuál es el problema? Sirve que yo también me siento Porque me gusta Si oyeron verdad Me gusta la carne asada Le digo No está bien No pasa nada Yo te la compro Y luego me dice Ok ¿Y una cervecita? Ah no No, no, no Eso si no Pero no se la va a tomar usted Pero yo se la voy a comprar O sea que para el caso es lo mismo Así es que No se puede Ah no se puede Entonces no le hago nada Pues no me haga nada Y no me hizo nada Me encontré a otro más caro Pero estoy en paz con Dios Que escogemos Por eso déjeme darle un consejo Si usted va a consagrar algo para Dios Cumplácelo No va de nuevo Va de nuevo Buenas noches No estoy Si usted Va a consagrar algo para Dios Y no lo va a cumplir Por favor No lo haga ¿Alguien me comprendió? Hermanos Si le pueden decir a esa persona Que hay que guardar el orden Y la compostura Por favor Si porque es importante Si no me va a distraer a la gente Por favor Los hermanos Por favor Creo que es muy importante Entender Que todos nosotros Debemos de vivir una vida Apartada y separada Para Para Dios ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere Y es lo que Dios pide Para nuestra vida Por eso creo que es importante Entender esto Por eso Ser santificado Es ser Apartado para Dios Si es lo que Dios quiere Por ejemplo Usted y yo Diga conmigo Fuimos apartados para Dios No, no Dígalo por favor Fuimos apartados para Dios La Biblia dice La Biblia dice Algo bien interesante La Biblia dice Que fuimos trasladados Del reino de las tinieblas Al reino De su amado Hijo Jesús Ahora ¿Por qué sucedió eso? Porque fuimos Otra vez Porque fuimos Porque fuimos apartados Es decir Dios nos sacó De las tinieblas A su luz Admirable Entonces En ese momento Dios nos Apartó ¿Para qué? Para que aprendamos A vivir en En santidad Va a ser complicado Va a ser difícil Claro que sí Porque toda la vida Estuvimos acostumbrados A vivir de una De una manera Ahora viene Dios A nuestra vida Nos cambia el concepto Nos cambia La forma de vida El estilo de vida Por eso la Biblia dice Escúcheme bien esto La Biblia dice Que el camino de Dios Es Ahí le va Porque el camino De Dios Es angosto Porque tiene Una medida Otra vez Porque el camino De Dios Es angosto Porque tiene Una medida ¿Cuál medida? La medida De Dios Por eso la Biblia Dice ancho Y espacioso Es el camino Que conduce A la perdición Y muchos Van por él ¿Por qué? Porque el camino De la santidad Es un camino Poco transitado Pero es el camino Que Dios escogió Para nuestra vida Miren lo que dice Hebreos 12, 14 Seguid la paz Y la Ahí va Ahí va Escúcheme por favor Diga conmigo La paz Y la santidad Se siguen ¿Se qué? Ahora Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Escúcheme Escúcheme La santidad Se aprende Y se practica Va de nuevo Va de nuevo Porque quiero que me escuchen La santidad Se Aprende Ahora Pastor ¿Cómo aprendo La santidad Y cómo la Practico? Aquí está Este es el libro Que nos dice Cómo ser santos Este es el Dios Es el instructivo Para la santidad La santidad No es lo que el Pastor diga No es lo que La congregación Diga No es lo que La denominación Diga La santidad Es lo que Está escrito aquí Por eso Nosotros Tenemos que Aprender a Caminar En el camino De la Seguir la paz Con todos Y la santidad La santidad Está reflejada En este precioso Libro Es decir No importa lo que Yo piense De la santidad Importa lo que Este libro Dice de la Santidad Por eso Nosotros Guiamos Nos guiamos Por este libro Por eso Nosotros lo Instruimos Lo leemos Para qué Para aprender La La santidad Ahora Déjeme decirle Porque el mensaje Va a estar interesante Le he puesto Le he puesto El proceso De la santidad Primero Santidad Diga conmigo Santidad Es el inicio De nuestra vida Cristiana Santificación Es el Es el proceso Y santo Es la meta De nuestra vida Entonces Todos estos procesos Tenemos que pasar Para que Dios Nos ayude Miren lo que dice Primera de Pedro 3 15 Si nos santificara Dios el Señor En vuestros Corazones Debe de haber Un principio En nuestra vida Para querer Agradar a Dios Ahora Vamos a entrar Directamente al sermón Con tres cosas Y la primera Diga conmigo Santidad No pero dígalo Así como que tiene Ganas de oír Las pedradas Dígalo conmigo Santidad Es importantísimo Miren lo que dice Hebreos 12 14 Seguir la paz Con todos Sin la santidad Sin la cual nadie Verá el Señor Ahora va Va el proceso Diga conmigo El proceso El Espíritu Santo Le habla solamente A los cristianos O también le habla A los que no conocen A Dios El Espíritu Santo Habla a todos No está en todos Primero escúcheme bien El Espíritu Santo Nos habla a todos ¿Por qué pastor? Porque nos convence Del pecado Y de la maldad Que hay en nuestra vida Estamos de acuerdo Por ejemplo Hay personas que pueden Venir por primera O segunda vez A la iglesia Que me ha pasado Que personas vienen A la iglesia Y luego termino De predicar Y a las personas Que los invitaron Lo primero que les dicen Le dijiste al pastor Mi vida ¿Por qué el pastor Sabe lo que estoy pasando? ¿Por qué el pastor Sabe que soy así? Tú le dijiste No, no Nadie me dice nada Es que el Espíritu Santo Te está hablando Otra vez Es que el Espíritu Santo Te está hablando O sea, el Espíritu Santo Habla ¿Por qué habla pastor? Escúcheme bien Porque ese es el proceso El Espíritu Santo Me habla Para que yo me Cena gratis El 30 de febrero ¿Para qué me habla? Para que me arrepienta Cuando el Espíritu Santo Viene a mi vida Y me dice Ey, estás equivocado Y viene un convencimiento Del pecado Entonces en ese momento Yo le digo Señor, perdóname Por todo lo que hice Y en ese momento La sangre de Cristo Viene y me Y me Limpia de todo Y ahora sí Como mi corazón Está limpio Por la sangre De Cristo Quien viene a mi vida El Espíritu Santo ¿Y cuál es la obra Del Espíritu Santo? Llevarme en el camino De la santidad Por eso Escúcheme, escúcheme Pastor ¿Cómo sé que tengo El Espíritu Santo? El Espíritu Santo Todos los días Te va a redarguir Si cuando haces Algo equivocado Te sientes mal Y hay algo Que te lleva Al arrepentimiento No es otra cosa Más que el Espíritu Santo Si hay alguien Que te dice No lo hagas No lo hagas Y hay una lucha Interna en tu corazón Te felicito El Espíritu Santo Está contigo Pero si tú Haces algo malo Y dices Yo te digo Ya la regaste Porque quiere decir Que el Espíritu Santo Ya no hace efecto En tu corazón Por eso El proceso es Que el Espíritu Santo Me habla ¿Le habla a los pecadores? Si ¿Para qué Pastor? Para que se arrepientan Una vez que el pecador Se arrepiente Y le pide perdón a Dios La sangre de Cristo Viene y nos Limpia de todo Y en ese momento El Espíritu Santo Viene y mora dentro Ahora déjeme hacerle Otra pregunta ¿Por qué viene y mora Dentro de nosotros? Porque ahora Delante de Dios Somos Santos Porque el vino Y su sangre Nos Limpió de todo Pecado Y el Espíritu Santo Solo habita En corazones Limpios Por eso Ese es el proceso Del Señor Y es importante Entenderlo Es decir Yo no soy santo Por mí mismo Yo soy santo Porque Él me hizo santo Va ¿Me pasa otra vez Esto hermano? Por favor Mire Es como Es como esto Para aquellos que piensan Que la salvación No se pierde Déjeme decirle Que lamentablemente La Biblia dice Lo contrario Cuando yo vengo A Cristo Cuando estoy Cuando estoy sin Cristo Estoy fuera de su cobertura Pero cuando yo El Espíritu Santo Me habla al corazón Me arrepiento Le pido perdón a Dios Su sangre viene Y me limpia De todo pecado En ese momento Yo entro debajo Porque la Biblia dice Que hay un Dios Y así mismo Un mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Eso quiere decir Escúcheme bien Que yo soy santo No porque yo lo sea Sino porque Dios Me ve a través de Cristo No, no va de nuevo Y quiero que lo entienda No soy santo Porque yo lo sea Sino porque Dios Me ve a través de A través de Cristo Y Cristo Es el mediador Entre Dios Y los hombres Pero que pasaría Si yo en mi rebeldía Me salgo De la cobertura De Dios Como me vería Él Como me vería Dios sin Cristo Como un pecador Por eso La Biblia dice Y es importante Que Cristo Es el mediador Entre Dios Y nosotros Para que Para tener acceso Al Padre Por eso La santificación Y el camino De la santificación Es sumamente importante Ningún ser humano Puede acercarse a Dios A menos que sea Santificado Porque la única manera De acercarnos Es que el Señor Venga Nos perdone Nos borre Nuestros pecados Y en ese momento Podemos acercarnos A A Dios A través De Jesucristo Por eso es muy importante No solamente conocer La Biblia Sino conocer Un poco de doctrina Y vamos a sustentarlo Con la Biblia Isaías capítulo 6 Versos 5 al 7 Aquella revelación Que tuvo el profeta Isaías Cuando vio a Dios Sentado en su trono Entonces dije Hay de mí Que soy muerto Porque siendo Hombre inmundo De labios Y habitando En medio de pueblos Que tiene labios Han visto mis ojos Al Rey Jehová De los ejércitos Y voló Hacia mí Uno de los serafines Teniendo en su mano Un carbón encendido Tomado del altar Con un as Y tocando Con él Sobre mi boca Dijo He aquí Que esto Tocó tus labios Y es quitada Tu culpa Y limpio Porque Isaías Decía Mis ojos Han visto a Dios Voy a morir Y Dios le dijo No, 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 no Momento, momento Lo que yo limpie No se muere Por eso Eso nos pasó A todos los que estamos aquí Cristo vino Con su sacrificio Nos lavó Con su sangre Y ahora somos santos Delante de Dios Por eso Es importante entender Que estamos En un camino De la santidad Hebreos capítulo 13 Verso 12 Dice Por lo cual También Jesús Para santificar Al pueblo Mediante su propia Sangre Padeció Fuera de la Puerta Diga conmigo El camino De la santificación Es algo Es algo que todos Tenemos que hacer Romanos 8 9 Dice Mas vosotros No vivís Según la carne Sino según Si es que el Espíritu De Dios mora En vosotros Se lo explico Mas vosotros No vivís según Porque fuimos Trasladados Del reino De las Al reino De su amado Hijo Jesús Entonces Dios nos sacó Y nos escogió Pero dice la Biblia Sino que según El Espíritu Si es que el Espíritu De Dios mora En Eso quiere decir Que ahora El camino angosto El camino del Espíritu Él me lo traza Y yo empiezo A vivir de acuerdo A las reglas Y a las normas De Dios Que son importantes En nuestra vida ¿Por qué? Porque ese es el camino De la De la santidad Tengo que aprender A vivir de la manera En que Dios quiere Por eso De pronto la gente Nos rechaza Porque ya no pensamos Como antes Ya no somos Como antes Porque ahora El camino angosto Marcó nuestra vida Marcó las decisiones Que deben de haber En nuestro corazón Y es un proceso Que todos los días Seguimos en nuestra vida Por eso El apóstol Le enseñaba a la iglesia Vosotros no vivís Ya según la carne No vivimos según la Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es De Él El Espíritu Santo viene A nosotros Porque hemos Sido Apartados Para ¿Cuántos han sido Apartados Para Dios? Ay Padre Que poquitos Otra vez ¿Cuántos han sido Apartados Para Dios? Claro Dios nos apartó Y ahora Empezamos a caminar Con Dios Por eso La santidad Es el inicio De una relación Con Dios Con Dios No sabíamos Como es más Nosotros no podemos Vivir una vida De santidad Si el Espíritu Santo No está con nosotros Es imposible Vivir una vida De santidad Si el Espíritu Santo No está dentro De nosotros Para que Él Nos guíe Entonces Quedó claro La primera Santidad La segunda Diga conmigo La segunda Esta se va a poner Sabrosa Santificación Diga conmigo Santificación Zona VIP Dígalo por favor Santificación Zona Mega VIP Dígalo por favor Santificación Zona Mega Ultra Mega VIP Dígalo por favor Los que quedan Dios los bendiga Santificación ¿Qué es pastor? ¿Qué es la santificación? Es un proceso Diga conmigo Es un proceso Es un proceso En el que todos Entramos Por eso Éxodo 28 36 Dios le hablaba Al pueblo Y le decía Harás Además una lámina De oro Y grabarás En ella Como grabadura De sellos Santidad Ese es el deseo De Dios El deseo De Dios Es que todos Nosotros Por voluntad Propia Empecemos A santificar Diga conmigo A santificar No, no Dígalo por favor A santificar Nuestra vida Como pastor Como empezamos A santificar Nuestra vida Por medio De esta palabra Lo que aquí dice Lo tenemos que hacer Pongo un ejemplo Prométame Que no se va a enojar Levante la mano Y diga Voy a aguantar Pastor No, no Levántenla todo Levante la mano Todo Y diga Voy a aguantar Por ejemplo Escúcheme bien Escúcheme bien El proceso El proceso De la santificación Son cosas Y decisiones Que nosotros Tomamos de acuerdo A lo que Dios dice Le pongo un ejemplo Alguien dice Pastor Yo quiero amar a Dios Acepté a Cristo En mi corazón Quiero caminar con Dios Está bien hermano Me da mucho gusto Estás casado No vivo en unión libre Ah caray Chafeo el asunto Porque pastor Porque el proceso De la santificación Dice Voy a arreglar Lo que está mal Voy a corregir Lo que hice Equivocadamente La santificación Es corregir Lo equivocado No, no va otra vez Porque no los convenzo La santificación Es corregir Lo equivocado Es poner orden Y inclinarnos A lo correcto ¿Por qué? Porque estoy En ese proceso Donde el camino Angosto Me marca límites Por eso la Biblia Dice Que el camino Angosto Es el camino Que conduce A la vida Muchos son los Que lo buscan Pero pocos Son los que Lo hayan ¿Por qué? Porque es un conjunto De reglas Las que Dios dice Dios me dice No hagas esto No hagas aquello No hagas esto No hagas esto Y yo digo Señor Entonces para vivir En santificación Yo tengo que conocer Lo que Dios pide Alguien que no lee La Biblia Y que no la conoce Difícilmente Va a poder entrar En ese camino De la santificación Pero diga conmigo Santificación Es corregir Lo equivocado Por ejemplo Va otro ejemplo Yo les decía A los hermanos Que cuando yo conocía Bueno cuando yo era Yo era pequeño Era tartamudo De veras Se me trababa La cuarta feo Era tartamudo Pero así Así De tal manera Que mi esposa Cuando ya me casé Me tuvo que hablar A ella ¿Quieres ser mi novio? Sí, claro que sí Sí No, yo era tartamudo De verdad Era muy tartamudo Y muy maldiciendo Para eso no batallar De 20 palabras Que decía 19.9 Eran maldiciones Porque pues viví Una vida desordenada Cuando llego a Cristo Me quitó Lo tartamudo Y ahora Ahora ya mi esposa ¿Cuándo te callas? Sí Cuando yo vine a Cristo Me quitó Lo tartamudo Y eso es una realidad Luego Obvio, obvio Cuando tú vienes a Cristo Todas las cosas Se te quitan A ver Sea honesto Sea honesto Por favor Porque espero honestidad En esta congregación Cuando tú vienes a Cristo Todo lo malo Se te quita De la noche a la mañana Claro que no Estamos acostumbrados A aportarnos Y hacer lo que nos daba Nuestra regalada Gana Entonces Venimos Y nos encontramos De la noche a la mañana En un camino diferente Y tú dices Wow Batallamos Por ejemplo Yo batallé Para que se me quitaran Las malas Las malas palabras Pero como veía yo Que iba avanzando En el camino Porque Porque a los cuatro meses Cinco meses De estar en el camino Ya no decía veinte Ya decía doce Ahí va Ahí va Y seguí caminando Y perseverando Hasta que las malas palabras Salieron De mi vida ¿Por qué? Porque ese es el camino De Dios Ese es aprender El camino de la Santificación Recuerde La santificación Depende de nosotros Va de nuevo La santificación Depende de Muchos cristianos Dicen Pastores Que yo no he cambiado Porque Dios No me ha cambiado Y tu atole ¿De qué lo quieres? No, 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 no Nosotros agarramos Las malas mañas Nosotros nos las quitamos Con la ayuda de Dios ¿Alguien me comprendió eso? ¿Por qué? Porque es importante El proceso de la santificación Es empezar a corregir El camino Que tomamos equivocado Es poner orden En nuestra vida Pero eso depende De De nosotros Miren lo que dice La Biblia Primera de Pedro 1, 2 Según el propósito De Dios y Padre Y mediante La santificación Para obedecer Ah, eso está impresionante Otra vez Según el propósito De Dios De Dios Padre Y mediante La santificación De Él Ahí va, ahí va Ponga atención Ponga atención ¿Quién nos lleva A la santificación? Ahí lo dice ¿Quién nos lleva A la santificación? ¿Cuántos tienen El Espíritu Santo? Él te lleva Todos los días A santificar tu vida Todos los días Es una lucha Constante con nosotros mismos Nuestra peor lucha No es con el diablo Nuestra peor lucha Es con nosotros mismos ¿Alguien me comprendió? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Todos los días Dice según el propósito De Dios Padre Y mediante La santificación De Él ¿Para qué? ¿Cómo obedecemos A Jesucristo? Levante su Biblia Si es que la trae Levante su Biblia Si es que Para ver Que no la trae Para darle Más pedradas Mediante La palabra de Dios Es decir Nosotros obedecemos A Dios Mediante a esto ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo El Espíritu Santo En base a lo que leímos Nos inspira Para ir santificando Nuestra Por eso la Biblia Dice que la senda Del justo Es como Que va ¿Qué? En aumento Es decir Cada día Debemos de ser mejores ¿Por qué? Porque estamos En el proceso De la Santificación Empezamos a detectar Las áreas Equivocadas En nuestra vida Y las empezamos A A corregir Por eso es importante Que nuestra vida Vaya mejorando Todos los días Por eso es importante Que nuestras áreas Vayan siendo Transformadas Todos Los días ¿Por qué? Porque ese es el deseo De Dios Para nuestra vida Por eso La santificación Es el proceso Para eliminar De nuestra vida Todo aquello Que a Dios No le agrade No, no Todo eso Tenemos que Ahora Déjame preguntarle ¿Hay áreas fáciles De cambiar? Otra vez ¿Hay áreas fáciles De cambiar? Yo creo que sí Hay áreas Que son fáciles Porque hay áreas Que no Que no son fáciles Hay áreas Que usted No batalla Para dejar Pero hay áreas Que Si batallamos Para cambiar Pero que no podemos Dejar de persistir Hasta que Dios Nos ayude A cambiarlas Porque de eso Se trata El proceso De la Santificación Poco a poco Ir cambiando Cosas que a Dios No le agradan En nuestra vida Mire lo que dice Juan 17 16 No son Como tampoco Yo soy del mundo Santificalos Tu palabra Cada vez Cada vez que Leemos este libro Y lo vivimos Estamos siendo Transformados ¿Por qué? Porque esta es La verdad De Dios Esta es la verdad En la cual Todos ustedes Y yo Tenemos que Aprender a Vivir Alguien quiere Vivir en santidad Lea la palabra De Dios Medítela Vívala Y empezaremos A vivir en santidad Por eso Es muy importante Entender Que Dios Viene y me dice Por ejemplo Dios viene y me dice Leo su palabra Un día Un día Déjame siento aquí Donde nadie le echa Este Llego y me siento Y leo la Biblia No mentira No mentira No mentira Pero luego Viene alguien Y le digo Una mentira ¿Qué estoy haciendo? Estoy en el camino De la santidad ¿Por qué? Porque no estoy ¿Qué es el camino De la santidad? Aquí me dice Que no mienta Pero si digo La verdad Me va a ir mal ¿Qué prefiero? Que me vaya mal O estar bien con Dios Usted escoge Pero si queremos Vivir en santidad Tenemos que enfrentar Las verdades Las verdades De Dios Por eso El proceso De la santidad Es sumamente importante Pero también Es complicado Porque estamos Acostumbrados A un estilo De vida Y viene Dios Y me dice Quiero que empieces A eliminar De tu vida Lo que no es correcto Y uno dice Señor Pero ¿Cómo? Sí ¿Por qué? Porque escogiste El camino De la santidad De la santificación Entonces uno empieza A hacer a un lado Lo que a Dios No le agrada Lo que a Dios Lo que a Dios No le agrada Y empieza una lucha En nuestra propia vida Por eso Escúcheme Por eso de pronto Nos alejamos de personas Personas Del camino Y estamos en un proceso De santificación De pronto Va a haber cosas En nuestra vida Que tenemos que aprender A rechazar Momentos que hay que aprender A rechazar ¿Por qué? Porque estoy en el camino De la santidad Por ejemplo Alguien me dice Hace esto Pero yo digo La Biblia dice Que no lo haga Y yo quiero vivir En santidad Yo digo No lo voy a hacer Si no lo hace Este corro Pues ni modo Pero yo quiero Hacer lo que Dios Porque estoy En un proceso De Entonces Nunca será fácil Pero siempre Nos va a bendecir La vida Mire lo que dice Primera de Pedro 1.15 Sino como aquel Que os llamó Es Así también Vosotros Santos En toda Vuestra manera Wow Que complicado Si o no A ver Sean honestos Si o no Es complicado Ser santos En toda la manera De vivir Claro que si Si Nos vamos a enfrentar A muchas cosas Pero es algo Que Dios Bendice Nuestra vida Empezamos a decir Ya no voy a hacer Esto Ya no voy a ser Así Ya no voy a ser Asá Ya no voy a ser Así Ya no voy a hablar Así Ya no voy a pensar Así Ya no voy a vivir Así ¿Por qué? Porque ese es el camino Que Dios Por ejemplo Espero que no se enoje Por lo que lo voy a decir Pero si usted En su vida De pecado Le gustaba La pornografía Viene a Cristo Y usted todavía Guarda cosas De la pornografía Por ahí Yo digo En verdad Usted salió de eso Porque el proceso Escúcheme bien Porque quiero enseñarle algo El proceso De la santificación Es rechazar Todo lo que un día Me esclavizó El proceso De la santificación Es sacar de mi vida Todo aquello Que un día Me esclavizó Y aventarlo Y decir eso Ya no va conmigo Esa era mi vida Pasada Por eso la Biblia Dice algo interesante La Biblia dice Que todo aquel Que está en Cristo Nueva Porque Dios Nos da una nueva Oportunidad de vida Es decir Empezamos de Cero Empezamos de nuevo A caminar Pero para vivir En santidad Tenemos que empezar A caminar Bajo La palabra De Dios Por eso es muy importante Si no Como aquel Como aquel Que os llamó Es santo Sé también Vosotros Santos En toda vuestra Manera de Vivir Miren lo que dice Hebreos 12 1 según la nueva Traducción viviente Por lo tanto Por lo tanto Ya que estamos rodeados Por una enorme Multitud de testigos De la vida De fe Quitémonos Todo Peso Que nos impide Correr Especialmente El pecado Que tan fácilmente Nos hace Y corramos Con perseverancia La carrera Que Dios Nos ha puesto Por Eso quiere decir Que hay cosas Que tenemos Que aprender A dejar Eso quiere decir Que hay cosas Que tenemos Que dejar A un lado ¿Por qué Pastor? Porque no son Agradables Delante Porque estamos En un proceso De Santificación Quien trae un celular Que me lo preste Por favor Así rápido No se te va a caer Dinero a ti Ah bueno No se rieron Del chiste Dios los bendiga Los voy a pedrear Más para que se les quite Es como Es como Es como Cuando diga conmigo El proceso De la santidad No, no Dígalo El proceso De la santidad Hermanitas Hermanitas Queridas Que están aquí Les quiero decir algo Y ahorita me agarro Los hombres Para que vean Que para todos traigo Pero hermanita Querida Si tú cuando No conocías a Dios Hacías cosas Que eran Moralmente incorrectas ¿Cuál pastor? Ya ve que a las hermanitas Les gusta mucho La selfie Aún hasta el plato De comida Se la toma No sé ni para qué Pero se la toma Pero hermanita Yo les quiero pedir Un favor O les quiero decir algo Díganme ¿Cuál es el asunto De desabrocharse Y tomarse una Y subirla A tus redes sociales Yo pregunto ¿Qué onda contigo? ¿Quién quieres Que te vea? ¿Por qué haces eso? ¿Eso era tu vida? No dígalo Esa era tu vida Ya no va con la vida Porque las cosas viejas Aquí todas son Ya no van Porque ya no Ya no hay que hacer cosas Que están Equivocadas Me siguen amando ¿Por qué? Porque no sé por qué Luego las hermanas Son bien abusadas Las mujeres Son bien abusadas Buscan un espejo Cuerpo completo Buscan un espejo Cuerpo completo Yo pregunto Yo pregunto Perdón ¿Para qué quieres Enseñar de las pompas A alguien? ¿Cuál es el asunto De eso? ¿Que no te das cuenta Que ahora Cristo Está en tu vida? ¿Que no te das cuenta Que las cosas Pasaron? Eso ya no tiene Ya la vanidad Pasó a otro rumbo Ya no tenemos Esas ideas En nuestra vida Porque ahora Cristo gobierna Nuestro corazón Y somos diferentes ¿Alguien me está Comprendiendo? Sí Pero a las personas Se les hace fácil Ay panzón Y ahí están Las personas Mandándote mensajes Que no te van a agradar Pero yo pregunto Es más Ahí va La santidad Nada tiene que ver Con la ropa Pero si va Con la ropa Papás que están aquí Levante la mano Papás y mamá Levante la mano Quiero que sean honestos Conmigo por favor Lo van a hacer ¿Alguna vez Tú le has dicho A tu hija Si te vistes así No vas conmigo? Levante la mano Ya se la sabe hombre A ver Papás que alguna vez Le han dicho a su hija Ah no Vestida así Yo no te saco No vas conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo le quiero Decir algo hermano Hermana que estás aquí Ay pastor Entonces tengo que ver Mira bien sencillo Ni me voy a meter En tu forma de vestir Ni nada Pero te voy a dar un consejo Espero que lo agarre Cuando tú te vistas Y le dudes Ve al espejo Y dile Espíritu Santo ¿Saldrías a la calle Así conmigo? Y a ver ¿Qué te dice? Y él mudeció el palenque Porque a final de cuentas Al que tenemos que agradar Es a él ¿Alguien está aquí? Sí Los hombres también ¿Para qué han enseñado Tus miserias? Como dijo el chavo Del ocho Se me chispoteó ¿Cuál es el asunto hermano? ¿Cuál es el asunto? Porque si estamos En un proceso de Tenemos que cambiar Formas, maneras Pensamientos y actitudes Que a Dios No le agraden Por eso de pronto La gente batalla Para vivir una vida Como Dios le agrada ¿Por qué? No pastor La Biblia dice así Pero yo pienso así Y yo quiero decirle algo Con mucho respeto A Dios No le importa Lo que tú opines O yo opine A Dios Lo único que le importa Es lo que él dijo En su palabra Porque para eso Vivimos Para respetarla Entonces El proceso de la santidad Es complicado ¿Por qué? Porque venimos Ante Dios Y empieza Eso no me gusta Eso no me agrada Y Dios empieza A través del Espíritu Santo Que está en nosotros A llevarnos Al camino De la santidad Y Dios empieza A luchar con nosotros En pensamientos En maneras de pensar En actitudes En cosas Que nosotros luchamos En nuestra vida El domingo pasado Que hablé acerca De idólatra Idolatría En la noche Di oportunidad Para preguntas Porque mi esposa Me estuvo ministrando Todo el día Ay es que deberías Dejarles que te hablen Es que deberías Dejarles que hablen Es que deberías Ay yo le dije Sabes que ya Ya, ya, ya Alguien lo ha ministrado A la esposa Alguien lo ha ministrado A la esposa Y uno dice Ya, ya me rindo Ya, me rindo Ya, está bien En la noche lo hago Ya, ya Y en la noche lo hice ¿Qué prefiero? ¿Tener paz o ganar? Paz A paz nos llamó El Señor No, está bien Ya, en la noche lo hice Di oportunidad Porque Y la verdad Me bendijo mucho Diga conmigo El camino de la santidad Hubo un joven Que era la primera vez Que venía a la iglesia Era la primera vez Se sentó por allá Más o menos El joven me levanta la mano Y me dice Yo quiero hacerle una pregunta Y yo dije Ay Señor No viene a la iglesia Porque no lo conocía Yo le conozco la cara a todos Quizás no le sé el nombre Pero ya lo conozco Ya sé cuando viene de buenas Y cuando viene de malas Y cuando me ignora Mire Estos ojitos Que se han de comer los gusanos Ya lo sabe Pero bueno Eso es un punto y aparte Pero ahí le va El joven se para Y me dice Pastor En mi vida pasada Yo era un adorador De la muerte Era tan adorador Que la traigo La traigo tatuada Pero con lo que usted dijo Pastor Hoy acabo de entender algo Acabo de entender Que a Dios No le agrada Que yo traiga Algo que yo adoraba En mi cuerpo Así es que Pastor Lo que voy a hacer Es que la voy a desaparecer De mi cuerpo Porque entendí Que a Dios A Dios no le agrada Y lo voy a hacer Pastor Wow Me bendijo Pero De este lado Allá por donde está Sammy Había un señor Un hermano Que tenía tres domingos Viniendo Digo de hecho Yo no sé si está aquí Pero vino en la noche Tres domingos Tenía que Había venido a la iglesia Apenas tres domingos Y me dice Pastor Acabo de salir de la cárcel Por muchas cosas que hice Conocí a Dios Me estoy acercando a Dios Pero en mi vida pasada Pastor Yo traigo la imagen De De una virgen Aquí Porque yo creía en eso Pastor Pero Por lo que usted está diciendo Pastor Estoy mal Porque traigo idolatría En mi En mi cuerpo Y ya no puedo yo amar esto Así es que Pastor Hago una promesa Delante de Dios Que esto se desaparece Porque quiero honrar A Dios ¿Por qué digo esto? Porque es el camino De la Dejar De hacer Lo que está mal Y empezar A corregir La vida Por eso se los digo Con mucho respeto Aquel que vive En unión libre Pero quiere agradar A Dios Corrija el camino Otra vez ¿Qué dije? Corrija El camino Cásese Porque Ay Pastor Ya porque Y hasta tengo nietos Abuelo pecador Porque cuando uno Empieza a caminar En el camino De la El Espíritu Santo Empieza a luchar Con nosotros Empieza ¿Qué? A luchar Con nosotros Empieza a decirnos Eso no está bien Esa manera De pensar Esa manera Lo que pasa Es que nosotros Nosotros siempre Creemos tener La razón ¿Sabe cuál es El problema Con el Espíritu Santo Y nosotros? Que nosotros Siempre pensamos Tener la razón Y yo quiero decirle algo Cuando el Espíritu Santo Lo enfrente Y usted se empiece A justificar Usted tiene Un grave problema Ay no haya Cómo decirlo Pero hasta que Se me salió Sí Porque el problema Es que el Espíritu Santo Nos dice Este es el camino Este es el camino No señor Le voy a decir La manera En que se justifican Si estoy mal Pero hay otros peores Escúcheme bien Cuando el Espíritu Santo Nos quiere llevar A la santificación Nos hace olvidarnos De cómo viven Los demás Y nos enfoca En cómo vivimos Nosotros Porque el trato Del Espíritu Santo Es con Nosotros Por eso es muy importante El camino De la Santidad Primera de Pedro 2 Por lo tanto Por lo tanto Desechen Toda clase de maldad Todo engaño E hipocresía Envidia Y toda clase Ahora Porque el Espíritu Santo Dice Desechen Porque estamos En el camino De la Si llega El de Coppel Dile que no estoy Oigo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tu vida No es correcta Eso es una insignificancia No No Porque nuestra vida Tiene que ser íntegra Porque es lo que Dios Quiere en nuestra vida Es lo que Dios Anhela en nosotros Mire lo que dice Segunda de los Corintios Así que Amados Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos de toda Contaminación de carne Y de Perfeccionando La santidad En el temor Entonces Diga conmigo La santidad Se perfecciona Todos los días Por eso Todos los días Debemos de ser mejores Es más Ahí le va Iglesia está aquí Hoy Tengo Tengo que ser O tuve que ser Mejor que ayer Mañana Tengo que ser Mejor Que hoy Porque Porque estoy Perfeccionando Diga conmigo Perfeccionando La santidad En el temor de Dios Todos los días Tengo que hacer algo Para que la santidad Vaya mejorando En mi vida Y en mi corazón El apóstol Pablo Decía a la iglesia De Tesalónica Pues la voluntad De Dios Es vuestra Que os apartéis De fornicación O sea El deseo de Dios Es ese Apártate Cuando la Biblia Habla aquí de fornicación No está hablando De relaciones sexuales Entre dos personas Que no se casan Está hablando De ídolos Que es porneia Está hablando De ídolos Aléjense De todo eso Y santifiquen Su vida Porque eso es Lo que a Dios Le agrada Y les tengo Una sorpresa Si voy a acabar El mensaje Porque en la mañana No lo acabé Tercera Sed 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 Me deja darle Unos consejillos No sé cuál Vas a cantar A tocar Pero algo Que motive Acá A la A la A la A la iglesia Para que se calmen Este ¿Cuál estará Bien? Ay Señor No esa no La coloreteada No Diga conmigo Sed santos Otra vez Diga conmigo Sed santos Creo que este es Un reto muy grande En nuestra vida Pero no imposible Porque si Dios Lo dijo Es porque se puede Déjame enseñarle Porque Cristo Vino a este mundo Y vivió en santidad Por dos cosas Número uno Porque era el Cordero de Dios El único Que podía Quitar el pecado Del mundo Pero número dos Para demostrarnos Que si se puede Vivir en santidad Si se puede Por eso El reto de Dios Es ser Santos La Biblia dice Primera de Pedro Uno dieciséis Está escrito Sean Porque yo Soy Santo Jóvenes que están aquí El mundo es tentador Para ustedes Pero si ustedes Quieren ser victor Y lograr muchas cosas Sigan el camino De la De la santidad Es más Permítame decirle algo A todos los jóvenes Dios no bendice Los atajos Dios siempre bendice Los caminos correctos Aunque sean largos Jóvenes que están aquí Que andan de novios No se manoseen Juego de manos Ya ve como se sabe Los dichos No la Biblia Pero los dichos Sí Otra vez Juego de manos Mi mamá decía Un refrán El hombre es fuego La mujer Es estopa Llega el diablo Hay buenos Para los No Y una vez Que el diablo Le sopla Se incendia todo Que te quiero decir Que quiero decirles Que el camino De la santidad Es celoso Jóvenes No arriesguen Su futuro Vivan como Dios Quiere Y su futuro Será muy bendecido Por Dios Por eso Serán santos Porque ese es el compromiso De Dios Y yo quiero decirle Que Dios nunca Abandonará a sus santos No, no me entendió Dios nunca Abandonará a sus santos ¿Por qué? Porque Dios dijo La santidad conviene A tu casa Colosenses 1.22 Dice En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros No, dígalo Porque le voy a explicar Algo importante 1, 2, 3 Desde el principio Una o lo repruebo En ¿Cómo se llama? En lectura 1, 2, 3 Escúcheme por favor Escúcheme ¿Cuál es uno De los ministerios De Cristo? Eh, no alcanzo Acuérdense que estoy chaparro ¿Para qué? ¿Qué es en lo que Dios Trabaja en nuestra vida? ¿Para qué? Para presentarnos Cristo todos los días Trabaja en nosotros Porque lo que Él quiere hacer A través de su muerte De su resurrección De su sacrificio Todos los días Es presentarnos El ministerio final De Cristo Es presentarnos Santos y sin mancha Irreprensibles Irreprensibles delante De Dios Es decirle a Dios Trabajé en este corazón Día, noche 365 días, 365 días del año Trabajé en este corazón ¿Para qué? Para que aprendiera A vivir en el camino De la santidad Y poco a poco Empezó a hacer a un lado Las cosas que no le agradaban Por eso Hoy te lo presento Sin mancha E irreprensibles Delante Por eso la Biblia dice Que allá no entrará Cosa sucia Porque el trabajo De Cristo Diga conmigo El trabajo de Cristo Es perfeccionarnos Por eso Por eso déjeme darle Un consejillo Cuando usted lea La Biblia Y algo le cale Cuando este pastor Predique y algo le cale No se enoje No se Es Cristo Jesús Ayutándole Para llevarle A ser Sin mancha Irreprensible Porque Él Lo quiere presentar A usted y a mí Delante del Padre Su único deseo Es presentarnos Delante del Padre Y decirle Padre Los que me gané Ninguno se me perdió Pastor va a ser complicado Si no te dejas Va a ser complicado Porque la lucha Del Espíritu Santo Y de Cristo No es con el diablo Es con Nosotros mismos Porque estamos Tan acostumbrados A vivir nuestra forma Nuestra manera De vivir Y de pensar Que a veces El Espíritu Santo Viene a nuestra vida Nos da dirección Nos dice por aquí No Nos dice eso No Eso que estás pensando No Esa actitud Que tomaste No está correcta Esa manera De pensar Está equivocada Y uno inmediatamente Pero otros Están peor Pastor Otros Otros no lo hacen Pastor Pero Dios No se trata De eso Se trata De que Dios Te quiere quitar Toda Toda mancha Y presentarnos Delante de Dios Irreprensibles Ahí va Ahí va Escúcheme Por eso El ministerio Más maravilloso De Cristo Es ser mediador Quiero que me escuche Le voy a decir Algo doctrinal Diga conmigo Cristo es el mediador Otra vez Cristo es el mediador Va A ver si comprendieron La prédica Ahorita Dios Nos ve otra vez Por eso Nos ve Por eso Nos ve Otra vez Por eso Nos ve Ven chaparrito Pero ya estás aquí Avi Dile que más rápido Ay no que no Chiquito Ahorita Si yo fuese Invisible No pues estoy Bien priato Menos Pero si yo Fuera invisible Usted vería Al chaparrito A través Que esa es la función De Cristo ahorita Si o no Quiero que no pierda Lo que le quiero enseñar Porque lo que le voy a enseñar Es profundo y poderoso Ahorita Cristo es el Por eso Dios Nos ve a través de Pero ahí va Ahí va Pero la Biblia dice En su cuerpo de carne Por medio de la muerte ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué no me conoce? ¿Qué no me conoce? ¿Por qué me va a presentar? Le estoy hablando ¿Por qué me va a presentar? ¿No me conoce? ¿O sí me conoce? ¿O me conoce a través de alguien Esto es profundo y doctrinal Escúcheme bien ¿Me conoce? ¿O me conoce por medio De alguien más? Otra vez No te vayas No te vayas No te vayas ¿Me conoce a mí? ¿O me conoce por medio De alguien más? Si Cristo Si el Padre me ve Directamente a mí ¿Cómo me ve? Como un pecador Digno de muerte Pero si me ve a través de ¿Cómo me ve? Santo justo y ¿Me conoce o no me conoce? ¿Me conoce a mí o no me conoce? ¿O solo me conoce a través de? Escúchenme Por eso la palabra de Dios Es rica y hay que ponerle atención El Padre Me conoce a través De Cristo Pero mientras el Padre Me conoce a mí En persona Para que el Padre Me acepte Cristo tiene que trabajar En mí ¿Cómo pastor? Porque la Biblia dice Que Cristo Nos tiene que presentar Porque somos La novia de Cristo Nos tiene que presentar Al Santos Irreprensibles Irreprensibles Entonces quiere decir Que mientras Él nos presenta Directamente Cristo hace Una obra Con nosotros Está trabajando En Nosotros Porque va a llegar El día En que Él va a hacer esto Y te va a decir Padre Te presento A mi novia Que es la iglesia Escuche 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 El Padre No aceptará Cualquier novia No, no, no me comprendió El Padre No aceptará Cualquier novia No, va de nuevo El Padre No aceptará Cualquier novia ¿Cuál novia Aceptará? Una novia Sin mancha Sin arruga Y sin contaminación Porque fue la que Cristo Trabajó En esta tierra ¿Para qué? Para decirle al Padre Padre Aquí está Lo que yo escogí Y el Padre Dirá Bien hecho Hijo mío Escogiste Lo mejor Por eso La Biblia dice Ustedes Son linaje Escogido Real sacerdocio Pueblo Santo Adquiridos Por Dios Porque Dios Empieza a trabajar En nuestra vida Para presentarnos Delante del Padre Por eso La vida de santidad Es importante El apóstol Pablo Decía No siendo que Habiendo yo Predicado Yo mismo Venga a ser Reprobado Cada vez que El Espíritu Santo Te dice Eso no Cada vez que El Espíritu Santo Golpea tu vida Y te dice Esa manera de pensar No Esa manera de hablar No Esa manera de reaccionar No Esa manera de decir No Es porque Él nos está Limpiando las Las manchas Y nos está Porque el trabajo De Cristo No es rechazarnos El trabajo De Cristo Es moldearnos Para un día Presentarnos Escúchalo bien La mentalidad De Cristo El corazón De Cristo Te agarro Para presentarte A mi Padre Y decirle Padre Con esta Me caso Porque es La iglesia Preciosa De Cristo Jesús Alguien lo está Comprendiendo Alguien lo está Comprendiendo Por eso Cada vez que El Espíritu Santo Habla nuestro corazón Duele ¿Por qué? Porque nos está Quitándolas Y déjame decirte Algo iglesia Para terminar Si Dios Nos quitó Una mancha No volvamos Al lugar Donde la tomamos Va de nuevo Porque no entendió Si Dios Nos quitó Una mancha No volvamos Al lugar Donde fuimos Manchados ¿Por qué Pastor? Porque estamos En el camino De la Y el camino Es Angosto Porque marca Límites Marca Otra vez Marca Y Dios dijo Este es el camino Que te marco No vayas Ni a la derecha Ni a la izquierda Solamente vete Por este camino Porque Estrecho Es el camino Que conduce A la vida Muchos Preguntan Por él Pero pocos Andan Por él Y cada vez Que Dios Habla Nuestra vida En lugar De enojarte En lugar De decirte Porque a mí Dale gracias A Dios Porque está Limpiando La mancha Está limpiando ¿Por qué? Porque el único Deseo de Dios Es presentarte Delante Del todopoderoso El deseo De Cristo Es moldear Tu vida ¿Para qué? Para ser Una esposa Digna Del más Mejor novio Que es Cristo Jesús Nuestro amado Señor Y nuestro amado Salvador Vivir en santidad Vale la pena Póngase de pie Por favor Limpiando Limpiando